Amigos, bueno ya ustedes vieron el unboxing de la Raspberry 400 Pi Pero ya la estuvimos usando y ahora va la reseña Va la reseña, Puntón, gracias por estar aquí No hombre En el laboratorio de Pi Es tu canal, por Dios Pero es el laboratorio de pruebas de Pi Me hubiera traído mi playera de Pi de los de Ximena Dance Ah, y esa es la onda Claro, eso sí Bueno, pues tenemos que hablar con unos amigos para que nos hagan unas camisetas de Raspberry Pi Estaría bueno ¿No? Bueno, fíjate Puntón, primero vamos a una prueba Venga, una prueba Tengo una laptop HP y tengo una Raspberry Pi Ahí está Que ya está conectada, como podrás ver Ahí se ven las conexiones y demás Sí, que la computadora es solo el teclado El teclado es como la Commodore El teclado y le conectas al monitor y le conectas el ratón y le conectas todo el numerito Sí, correcto Bueno, entonces voy a prender la laptop y voy a prender la Pi Ahorita se va a prender acá Se tiene que prender un poquito verde Ya se prendió Está entrando la PC con Windows Está entrando la Pi Ok, Morsa prendió de aquí porque es un regulador Sin embargo aquí también hay un botón F10 F10 es el botón de mi servidor Función F10 También lo puedes prender Ajá Y... Está booteando Está booteando Está entrando a Windows Está entrando a Raspberry Pi OS Bienvenido Pero todavía no Yo ya estoy acá Ya estás A ver Mobile Now Sí Ya estoy ahí, ¿no? Ajá, muy bien Ok, entonces fíjate Todavía no ha entrado, ¿eh? No, está bienvenido, ¿no? Estoy en bienvenido Pero bueno, es en... No sé si te la compré del todo, ¿eh? No me la quieres comprar Porque una laptop con un Solid State Drive O un estado sólido Puede bupear también en segundos Sí, porque exacto Quiero engañar Te quiero engañar Pero no te dejas Porque estoy vendiéndote la Pi Claro, claro Entonces estoy vendiéndote la Pi Ya, ya entro Ya, ya entro Ok, pero voy a cerrar esto Porque nada más era la prueba Era la prueba para engañarme Ahora fíjate Aquí tengo pues un menú, ¿no? Y bueno, podemos entrar a Internet Desde luego Con el mundillo Es el navegador No sé si es Google Me parece Es Google Chrome Bueno, está basado en Chromium Sí Y entonces, bueno Aquí puedo entrar al correo Y demás Estoy... Ahora estoy por Ethernet Es decir, por cable Por cable de Ethernet No estoy por Wi-Fi, ¿eh? Estoy un poquito más rápido que eso, ¿no? Y además tengo una buena conexión Entonces aquí es rápido Entro rápido Rápidamente entro, ¿no? Bueno Pero fíjate en una cosa Voy a salirme tantito del navegador Y fíjate aquí, por ejemplo Tengo Preferencias, punto Mouse and Keyboard Setting Ok Or la nada Ok Keyboard, punto Keyboard Y le decimos Keyboard Layout Ajá Ah, Generic 105 PC International Spanish Variante Spanish Ya se lo puse Claro Y entonces, ahora Para demostrarte la vida Ponme la Ñ Ponme la Ñ Me voy a poner la Ñ Me voy Me voy al accesorios Text Editor Ajá Pero yo tengo un Text Editor Oh my God Sí Y entonces vamos a poner La Ñ Aquí Vamos a poner, por ejemplo La A con acento La E con acento La I con acento La O con acento Y la U con acento Ajá, muy bien Y como podrás ver Ya ponemos el teclado en español Claro Sí Cosa que Hay gente que dice No, pues te compraste la pica en el teclado en inglés Pues sí Sí, pero bueno Pero bueno Ahora bien Y ya me fastidió el Text Editor Le puedes conectar un disco duro Y ya veo que también tiene Bluetooth Tiene Bluetooth Por supuesto Ah, ¿por qué? Observa esto, por favor A ver ¿Qué es eso? Es una bocina USB ¿Es una bocina USB o es una bocina Bluetooth? No Ah, Bluetooth Bluetooth Ok Y aquí puedes ver Que ya tengo El sonido Ajá Aquí está X6 es Es la bocina Es la bocina Entonces ya la conecté Bueno, le doy carga a través de un USB Claro, sí, sí Es la corriente Pero es Bluetooth Es Bluetooth Entonces se reproduces a ver un video de YouTube Vamos a ver un video de YouTube A ver uno de la Morsa Dice que es bueno Es bueno Pues vamos a YouTube, ¿verdad? Para jugar por ajedrez, dice Vamos a YouTube Sin duda ninguna, ¿no? Ok Vamos a poner Manuel Morsa, ¿no? Quiero creer, ¿no? Sí, claro Ahí anda Ahí anda Te anda quedando mal, ¿eh? Sí, ya me está fallando Pero no es fácil comprarte Venderte las ideas Bueno, Manuel Morsa Ajá Ahí está Y vamos a poner, por ejemplo Entonces le voy a ir el audio En esa bocina Bluetooth Ajá Oh Febrero Ah, sí, ahí está Febrero Tan romántico Romántico Oye, muy bien ¿Sí? Muy bien Está bueno Pero déjame decirte Tiene salida para HDMI Con audio Ah, ok Si tu monito tuviera bocinas Pero yo como no tengo un HDMI Ajá Le tuve que comprar, de hecho, una cajita Para conectar el HDMI Para conectarlo aquí O sea, ¿no? Ok Bueno, entonces como podrás ver Aquí tenemos ya funcionando eso Pero mira Vayamos a Office Office Libre Office Libre Office Vamos a ir al Libre Writer Libre Office El Writer, ¿no? Que es el equivalente al Word ¿No? Y la verdad es que Primero, es compatible con Word Se pueden leer los archivos de Word Sí creo que cambia un poquito el formato Ajá Pero aquí ya puedes escribir Como si estuvieses en Word ¿Sí? Vamos a decirle que quiero Que quiero Están las tipografías Ajá El diseño Por ejemplo, vamos a decirle Linux Este Es esto Ah, oh ¿Sí? .net Ah, ahí está Exacto Ahí está ¿Sí? Muy bien ¿Viste? Muy bien Oye, y si lo quieres guardar en tu almacenamiento interno Sí Aquí le dices File Ajá Te dices, este, Save as Ajá Save Save as Ajá Sí Y te dice en documentos Ajá Como quieres que se llame Ajá Un title uno Ajá Save Ajá Eso Lo está guardando en la microSD En el microSD que es la capacidad que tienes Ok Me falta hacer una prueba que no he hecho Ajá Es ponerle un USB normal para guardar ahí Ah, pues seguro sí Seguro funciona Sí, sí No lo he probado, pero seguro funciona Entonces, como podrás ver, puedo poner cursivas Puedo cambiarle el color Ajá Si se me antoja ¿De qué color quieres, Puntón? En la van Por ejemplo, quieres marcar Marcamos, ¿no? El pedazo que quieres Podemos ponerlo que los entre Que se puede hacer todo Sí, con cualquier Pero déjame decirte algo mejor A ver, cuéntamelo Obsérvese esto Me voy a salir de acá Me voy a salir de acá Don't save Don't save, ¿no? Vamos a decirle que se vaya Ah, bueno, vámonos a nuestro File manager Sí, donde están todos tus capetas Exacto Y entonces aquí, por ejemplo Le digo que tengo documentos Ajá Bueno, aquí tengo un rollo de vacunas Ay, papaya de celaya Sí Qué barbaridad Entonces, ¿no me quieres creer? No me creas Te lo voy a mostrar A ver, imprímelo Que no se vea miseria Te lo voy a mostrar ¿Cómo agregaste un impresor ahí? Ah, bueno, yo no sabía Cómo hacerlo Ajá Pero entonces agarras Raspberry Pi Y le pones Te vas a tu numerito este Del web browser Ajá Y le dices A ver, búscame a Raspberry Pi Wireless Printer How to turn a US printer Into wireless printer Y lo pones Ajá Y te dice Paso a paso Cómo se conecta ¿Y cómo lo hiciste? Pues la conecté inalámbricamente Y la reconoció Porque aquí Déjame decirte Aquí tengo en preferencias Tengo printers Print settings Y entonces Me fui al print settings Ajá Y la di de alta Es la HP Intang wireless No sé qué Le pones ad Y entonces la busca Y la busca La encuentra Y puedes imprimir Como podrás ver Hombre, maravilloso ¿Ya te vendí la idea O no te la pongo todavía? Sí, la quiero Sí, la quiero ¿Quieres imprimir? No, no, no Me llevo la computadora ¿Quieres la computadora? Sí O sea, sí estás dispuesto Estoy dispuesto A invertir Porque no es una No es una Es un gasto No es un gasto Es una inversión Es lo que yo digo Es lo que yo digo Pero luego ¿Qué es eso? Hice un TikTok Alguna vez Y dice Protege tu inversión Claro A la hora de comprar Un iPhone Por ejemplo Claro Si estás comprando Un iPhone Es porque le vas a sacar Mucho provecho Y vas a trabajar con él Es mi inversión Y gracias al iPhone Vas a tener mucho trabajo Ok No es cierto Eso es un gasto No sé qué Bueno Depende Pero bueno Como podrás ver Pero esto también es una inversión Esto es una inversión De 3 mil pesos Y la otra es de 30 mil No importa Sigue siendo una inversión Bueno déjame decirte Aquí abajo puedes ver Mi máquina de Windows Que se dañó Sí ya Bueno puse Puse la Raspberry Pi Ajá Y yo oficialmente Me iba a comprar otra máquina de Windows Ya lo estoy dudando Ah Porque ya me está resolviendo La problemática Lo que tú necesitas Lo que necesitas Claro Y bueno Obviamente está hecha Para alguien que sabe O sea Y que quiere aprender de programación Y se quiere meter un poco a las tripas Es decir Mira La diferencia entre Windows y Linux en Raspberry Pi Ajá Es solo Es la siguiente Tú te compras una cámara web Por ejemplo Sí En Linux La tienes que instalar a mano Tienes que hacer un circo completo Para poderle echar a andar Ajá Mientras que si la compras para Windows Ya viene un programa Que te permite grabar videos Sí Es más sencillo ¿A poco Y tienes una cámara web conectada? But of course Oh my God A ver ¿Y cómo le echaste a andar? Eso es importante Bueno Pues déjame acordarme No pero Este Hay que usar un programa Pero mira Vamos a hacerlo a mano Porque yo no me acuerdo Porque lo hice el otro día para probar La conecté al USB Y no te disno No Y me dijo Tienes una cámara web Pero no puedes hacer mucho Porque no tienes ningún programa Que la manipule Ok Entonces le puse Webcam Raspberry Pi Ajá Can you use a webcam with Raspberry Pi Ajá Y use standard webcam Raspberry Pi Documentation Oh my God Sí, es verdad Mi amigo Use standard Instalas FS webcam Y utilizas Lo que haces es Abres tu consola Ajá Sí Que es esta cosa de acá Ajá Y le pones Sudo 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 es Superuser do ¿No? Ajá Sudo Apt Install Ajá FS webcam Ajá Fuego Fuego ¿Ya ha ido? Ready patch Ya Es como si fuera un driver Ya lo hizo Ajá Ahora le dices Ah bueno Si este Le puedes poner Si no estás usando La cuenta de default Necesitas agregar Tu nombre de usuario Para que Lo puedas usar Ah ok Claro El nombre de usuario Del equipo Pero bueno Ahora hagamos Hagamos una prueba A punto Porque tú no me crees No Tenemos aquí la cámara ¿Verdad? Hasta ahora no crees Vamos a hacer una foto Una foto ¿Sí? FS webcam Image Punto JPG Ajá Ok Ay perdón JPG Ajá Capturado Ya Ya tomo una foto Ya tomo la foto Entonces nos vamos Aquí al 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 manager Al manager Déjame buscar Donde estás Y lo guardo en downloads ¿Verdad? Aquí está Image Es esta Debe ser esta Aquí estás Ahí estoy ¿Te ves? Sí ahí me veo Sí Sí bueno pero Pero estoy Ahora Ahora Este Y si quiero una videollamada Por Google Meet Ahí tenemos problemas Porque no los sé hacer todavía Ah ok Ahí empiezan las diferencias Ya O sea Tú agarras y dices ¿Quieres una videollamada Por Google Meet? Bueno está bien Pero eso ya en Windows Te lo dieron todo Peladito y en la boca Oh sí Pero si tú quieres aprender a hacerlo Señor A mancharse las manos A meter las manos al fuego Y quemarse Ah ya Y entonces aprendes A ver métete a meet.com ¿Me va a reunión? No a ver una Ajá sí Pero no tengo No creo que me A ver vamos a ver Sí es lo que quiero Iniciar una reunión en el instante Correcto Ok Uniendote Cargando Ok Vamos a ver que cara me pone A ver que A lo mejor no tengo cámara Permite que Meet utilice tu cámara Sí Al lado Ahí dice hay un problema con tu cámara Con tu micrófono Ahí está Ahí está Estoy conectado Pero no No La cámara no funciona Ah la tengo apagada Ah la tengo A ver si me den Ahí está Ya lo reconoció Ahí está hombre Ahí está Dios mío Ya te vendí Después de esto ya te lo vendí o no Tú me estás diciendo que ponga el numerito de la programación Mira nada más Google lo hace por ti No más Te acabas de sorprender Ponto Qué barato Apagana está genial Genial O sea no juegues Ahí está Ya para la videollamada Para la video Para el home office Para el home school Es una buena herramienta Dos mil quinientos Tres mil pesos Aprox Para la niña Para el niño Exacto Para el niño Para el amor Para el que juegue Para el que juegue Con tus sentimientos Lleve la guía Fíjate es increíble Increíble Pues como podrás ver Sí tiene mucho Mucho que dar ¿No? O sea la realidad De las cosas Los accesorios No he jugado No he jugado realmente Puedo copiar La tarjeta de memoria Puedo crear Puedo ver el diagnóstico De la pi ¿No? Es el card speed Pero como podrás ver Tengo aquí Un muy buen juguete O sea Fíjate Claro Y si tienes Por ejemplo Esta camarita web No la compré ayer No, no Es viejita Sí Y entonces funciona Es una cámara web ¿No? Y tengo sonido Puedo hacer Bueno Usar un Para ver videos y audios Tengo un paint ¿No? Tengo juegos Python games Tengo office Y de todo hay Ediciones de fotografía De video De todo Hay para el link Para buscarle Exactamente Sí Hay que buscarle Es más Tengo matemática Que cuesta una lana En la PC Y en Linux Es gratis Para la pi es gratis ¿No? Muy bien Fíjate la pantalla Puntón Fíjate Claro Está muy bien Llévela Llévela Para el niño Para la niña Para la dama El caballero Llévela Sí En la descripción De este video Está la liga Exactamente No, vale la pena La verdad es que Vale la pena Puntón Un gusto Qué bueno que la pudimos hacer Sí, qué buena onda Muchas gracias Suscríbanse al canal De Manuel Morza Y suscríbete al canal De J. Por favor Que ya casi llegamos A los 50.000 Y si ya usan los 50.000 Los 100.000 están a la vuelta De la escena Hombre tío Fenomenal Porque tenemos que hacer Una fiesta Que haya pandemia Bueno, virtual Una fiesta virtual Donde se va a poner La placa en el lugar Que ya está establecido Exacto Es más Ya hasta se ve Que quedó sucio así Y así como cuando Saca un cuadro Y queda sucio Ahí está la placa Ahí está Para que ya quede Ahí está la placa De los 100.000 De Japón Exacto Pues allá nos vemos Gracias por todo Gracias Órale Gracias por ver el video ¡Gracias!